Corte de saludo para todos nuestros televidentes, bienvenidos a una nueva emisión de Corpagua Noticias con los hechos y el acontecer local. A continuación les presento algunos de los temas que trataremos hoy en nuestro informativo. Nuestro municipio participó en la octava versión de la vitrina turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo ANATO. Se realizó taller de fortalecimiento para el área de danzas de nuestro municipio. Se viene realizando mejoramiento de la vía del sector cristalino a través del sistema Placa Huella. La cooperativa LON3 estará realizando la Asamblea General de Asociados. Comenzamos nuestro informativo con noticias de interés general porque con el fin de promocionar y dar a conocer la marca turística de nuestro municipio fue invitado a participar en la 38ª versión de la vitrina turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo ANATO. Un evento en el cual participan diferentes países y regiones de Colombia. Nuestro municipio participó de la vitrina turística ANATO 2019, la cual es la vitrina más importante del turismo en Colombia. Es una herramienta comercial para que agentes de viajes tengan la oportunidad de encontrar en un solo lugar toda la cadena turística de bienes y servicios con la participación de una gran cantidad de países invitados y todas las regiones de Colombia. La vitrina ANATO es uno de los eventos más importantes a nivel de turismo en el país. Es un evento donde todos los prestadores del servicio turístico, los departamentos de Colombia, como también países de varios continentes que participan en este evento que es tan importante. Aquí es donde vienen a consultar toda la oferta turística que tienen cada uno de los destinos, interesados por empezarlos a ofertar. En este caso el municipio de Guatapé participó, tuvo muy buena acogida, fue uno de los destinos más visitados, los prestadores muy interesados en conocer de la oferta turística que tiene el destino y pues por primera vez en el mismo stand de Guatapé podían encontrar información de los hoteles, de los restaurantes, de los transportes, de los prestadores de servicios turísticos que ofertan rutas y demás. Como les digo pues es un evento muy importante y la idea es seguir participando no solamente en este tipo de eventos donde vamos a conocer el municipio y los prestadores de servicio turístico sino también participar en otro tipo de escenarios. Por ejemplo tenemos proyectado participar en Expo Travel que es un evento que realiza Cotelco que es el gremio de hoteles a nivel del país y la idea también es dejar proyectado durante este año para la participación nuevamente de Guatapé en la vitrina turística de Anato en el año 2020. Esta además fue una muy buena oportunidad para que nuestro municipio comience a dar a conocer su marca turística Guatapé un destino a todo color. La marca turística Guatapé un destino a todo color tuvo muy buena acogida pues porque cuando mostrábamos la marca también mostrábamos los diferentes atractivos que tiene nuestro territorio. Entonces mostrábamos por qué Guatapé es un destino a todo color. También igual no dejamos de hacer referencia a los ócalos que son tan importantes y nos identifican como territorio y la verdad pues tuvo muy buena acogida por parte de los visitantes que estuvieron en nuestro estado. Realmente dijeron que esta marca realmente identificaba al municipio de Guatapé pues cuando la miraban realmente generaba recordación. La empresa de servicios públicos domiciliarios obtuvo la certificación de la calidad del agua para consumo humano según resultados obtenidos por el índice de riesgo de calidad del agua IRCA durante el año 2018. Por tercer año consecutivo la empresa de servicios públicos domiciliarios de Guatapé recibe la certificación de la calidad del agua para consumo humano de acuerdo a los resultados obtenidos del índice de riesgo de calidad del agua IRCA que para el periodo de enero a diciembre de 2018 y luego de 36 muestras logró un promedio de .73% sin riesgo. Este certificado se da por parte de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia basada en los alineamientos del Ministerio de la Protección Social. Acabamos de recibir la certificación del IRCA que es la calificación del riesgo que se tiene en la calidad de agua donde la calificación que obtuvimos por el año 2018 es de .73% es decir es una calificación muy buena donde continuamos prestando una calidad de agua óptima para el consumo para el consumo para el consumo humano si bien recordamos estábamos en más de 5 puntos en el 2015 ahora a calificación 2018 está en .73% lo que quiere decir que se ha mejorado la calidad de agua y que siempre dentro del compromiso es prestar un agua óptima para el consumo de toda la comunidad guatapense y las personas que nos visitan. El trabajo que se hace es que hay unos puntos de muestreo los cuales aleatoriamente los elige la persona encargada del inspector de sanidad eligen cuál de todos los puntos que se tienen hace una selección de tres puntos y a los cuales se les hace seguimiento el varía cada vez que va a realizar la muestra con el fin de que no se tenga ninguna opción de manipulación eso es simplemente una una elección aleatoria por parte de él y se hacen tres muestreos mensuales en total en el año son 36 muestras las que se toman y que arroja un porcentaje de acuerdo al funcionamiento durante todo el año eso es lo que lo que se realiza con con este con este chequeo este seguimiento que se hace bueno el mensaje para la comunidad guatapense y quienes nos visitan ese que el agua que estamos tratando en la empresa de servicios públicos es un agua óptima es un agua de muy buenas condiciones para el consumo y que pueden utilizarla tranquilamente consumirlas directamente se viene realizando en el sector el cristalino el mejoramiento de esta vía a través del sistema placa huella lo cual permitirá el mejoramiento del tránsito peatonal y vehicular se continúa avanzando en el mejoramiento de las vías terciarias con la implementación del sistema de placa huella en el sector el cristalino se viene culminando la obra de construcción de un kilómetro de vía para mejorar la movilidad y el tránsito hacia este sector bueno continuamos con la reparación de vías ustedes saben que ha sido una de las grandes apuestas de esta administración y que hay que resaltar que se ha hecho de una manera muy eficiente en la inversión de recursos en el rendimiento de las obras y ya estamos en este momento concluyendo ese kilómetro que se le prometió a la ruta del cristalino estamos finiquitando ya la parte de cunetería y próximamente continuamos con otros tramos que ya estaban napsizados por el proyecto sobre la vía de quebrarría así las cosas estamos avanzando con la propuesta de terminar o dejar por encima del 90% las vías terciarias de nuestra localidad esperamos que continuemos al ritmo que llevamos y que este año tengamos una muy buena noticia para la comunidad en cuanto al tema de los recursos provenientes de la venta de izaje en los cuales serán invertidos en el mejoramiento de vías se espera próximamente una reunión con infraestructura física del departamento para dar mayor claridad a ciertas inquietudes que han surgido con respecto a la inversión de estos recursos bueno ya hemos hablado con el director de planeación de infraestructura en el departamento para aclarar temas que se han suscitado dentro de la comunidad con los contratistas con líderes de asociaciones y desde la administración para que unifiquemos criterios frente a esta situación el tema pasaba porque unos hablan de que una longitud que se tiene otra no aquí el director de planeación lo que nos dijo no sabemos ni nosotros siquiera la longitud exacta porque lo que tenemos son un contrato con una cuantía de inversión donde parte de esa inversión consiste en la adecuación de la vía la vía se había propuesto inicialmente con unas obras pero con todo lo que ha pasado en el transcurso de este tiempo han tenido que realizar otras que no estaban contempladas que pueden en algún momento afectar la longitud que se había programado inicialmente nada pasa nada tiene que ver con que se hayan restado recursos nada tiene que ver con que ya no se van a hacer las cosas eso es lo que se va a aclarar y esperamos que la próxima semana o a más tardar en 15 días estemos realizando esta reunión con infraestructura del departamento este próximo 16 de marzo se estará realizando la asamblea general de asociados de la cooperativa león 13 de la gerencia nos realizan algunas recomendaciones para quienes deseen participar de esta actividad a partir de las 12 y 30 del 16 de marzo se llevará a cabo la asamblea general de asociados de la cooperativa león 13 limitada de guatapé en donde se darán a conocer los estados financieros los informes sociales las inversiones que se han realizado y se llevará a cabo la elección de órganos administrativos entre otros puntos un cordial saludo para toda la comunidad estamos desde la cooperativa león 13 limitada guatapé haciendo la invitación como cada año lo hacemos para que los asociados participen activamente en la asamblea general de asociados en la reunión de todos los digamos las y dueños de esta entidad solidaria los asociados realizaremos entonces está el 16 de marzo en el coliseo municipal acá en guatapé a partir de las 12 y 30 del mediodía la invitación especial para que nos acompañen todos los asociados activos tenemos acá en la sede un listado de los asociados que no están activos tienen hasta el 10 de marzo para colocarse en el día las cosas que estén en estos listados si les queda difícil acercarse a las oficinas nos pueden llamar al teléfono 86 10 471 a nivel telefónico le podemos informar si está activo es importante que los asociados asistan a la asamblea para que se enteren de primera mano lo que sucede con la cooperativa y el futuro de ella es el máximo evento que una organización de economía solidaria realiza la asamblea general en la cual entonces entregamos desde la parte de administración tanto el consejo como la gerencia y los diferentes comités los informes de gestión del año anterior esta vez entonces lo vamos a realizar del año 2018 vamos a presentar todo todo el informe social toda la inversión en ese en los programas que la cooperativa realiza entonces durante el año igualmente la situación financiera y económica de la cooperativa allí también realizamos las elecciones de los miembros del consejo de administración este año propiamente vamos a tener elección de tres miembros principales y tres miembros suplentes numéricos para el consejo y la invitación también para que las personas los asociados que quieran pertenecer a la junta directiva participen en esta asamblea y post y coloquen sus nombres para que puedan ser elegidos y nos puedan colaborar aquí en la parte del consejo de administración son cargos a honores no tienen remuneración económica es más un aporte social que hace la persona y el requisito básico es tener la básica secundaria aprobada es decir hasta noveno de bachillerato los demás condiciones requisitos los terminamos de completar acá con capacitaciones y algunas consultas de algunos documentos que se requieren se invita a los asociados a participar de la asamblea y a utilizar los servicios que se tienen para la comunidad y de esta manera fortalecer la cooperativa que es patrimonio de los guatapenses si recordarles entonces la hora y el día es 16 de marzo sábado 12 y 30 del día colisión municipal de guatapé es muy importante que nos acompañen este año vamos a tener una reforma estatutaria de ley el decreto 962 que nos exige incluir dentro de los estatutos la parte de gobierno cooperativo esto tiene algunas implicaciones directas para los asociados y propiamente para los órganos administrativos en lo que tiene que ver con el proceso de elección vamos a pedir a todos los asistentes a la asamblea que nos ayuden mucho con la agilidad de esta asamblea por lo tanto vamos a colocar esa reforma estatutarias en la página web acá localmente en las carteleras e igualmente la persona que quiera tener copia esa reforma estatutaria que vamos a tratar la puede solicitar aquí en la administración sea en físico o mediante un correo electrónico porque queremos que las personas de pronto que quieran conocer lo hagan con atelación y podamos agilizar bastante que es uno de los de las metas que siempre hemos tenido en las asambleas de hacerlas muy ágiles de forma que la gente pues no se canse mucho y que sea muy productiva aprovecho la oportunidad también para invitar a todos los asociados que tenemos para que sigan utilizando los servicios de la cooperativa a las personas que no son asociados los invitamos para que se afilien esto es una empresa solidaria que el invierte a la comunidad en lo que tiene que ver con la educación con la recreación con el deporte con la cultura apoyamos las organizaciones de base también que tienen que ver con con la comunidad propiamente y los servicios que ofrecemos a nivel de asociado y a nivel familiar son bastantes los invitamos para que se afilien y utilicen los servicios dado que tenemos una diferencia grandísima con las entidades financieras tradicionales las cooperativas reinvertimos los excedentes y los recursos en la parte social cosa diferente diferente que hacen estas entidades entonces los invitamos para que sigan utilizando la cooperativa y de esta forma podemos acrecentar la parte social en nuestras comunidades esta es una invitación que nos realiza el gimnasio power gym para que participemos de un conversatorio sobre alimentación enfocado en la actividad física esto se llevará a cabo este próximo sábado 9 de marzo desde el gimnasio power gym les queremos de la gran invitación a este evento el día 9 de marzo el sábado a las 10 de la mañana para que hagan un conversatorio sobre alimentación y nutrición enfocada al deporte siempre la actividad física bajar en la instalación de power gym usuarios del gimnasio entra totalmente gratis la comunidad que se quiera vincular con nosotros en ese evento un aporte de 7 mil pesos nada más sería de una horita el conversatorio vamos a aclarar dudas vamos a hablar a dialogar y sobre todo a interactuar con todos los usuarios sobre el campo de alimentación y el deporte sería el día sábado 9 de marzo hora 10 de la mañana en las instalaciones del gimnasio power gym sebas garcía es un joven artista del municipio de envigado que viene promocionando su más reciente sencillo musical llamado esperanza en este viaje navegando entre absurdos en este viaje navegando entre absurdos con un gran recorrido en la música sebas garcía nos cuenta un poco de su historia su trayectoria y cómo llegó a ser solista y componer su propia música mira sebas garcía yo soy de envigado mi familia de envigado llevo en la música más o menos unos 14 años empecé con desde muy niño con la percusión el redoblante ya después logré entrar con el clarinete también cogí el saxofón y encontré el camino también de la creación la composición y comencé a educar mi voz para cantar y componer las canciones que estamos sacando ahora al mercado me formé durante mucho tiempo cuando me acerque primero con el clarinete en itagüí estuve aproximadamente un año en la casa la cultura después pase a la casa de la cultura de sabaneta y allá si estuve muchos años como ocho años eso fue la banda sinfónica sabaneta y de ahí di el paso de ser alumno a ser profesor fui profesor en la casa la cultura sabaneta también fui profesor acá en el municipio de guatapé un año y medio todo en el área de música y además me formaron las músicas populares urbanas desde el ambiente del reggae estuve siete años con una banda que se llama de bruces a mí que ha sido una banda que tiene un recorrido artístico en la música pues afrocaribeña en la ciudad y ahora ya no estoy en esa banda y seguí componiendo canciones y cantando como sebas garcía con la banda que es ondas alfa esperanza es un más reciente sencillo es una canción que le canta con amor y respeto a la conservación de una memoria histórica para evitar que se repitan hechos de odio y de violencia que se vivieron en nuestro país llevamos aproximadamente digo yo nosotros porque bueno uno está representando un liderazgo pero de una energía de otras personas porque hay muchas personas que me apoyan mi familia amigos que me acompañan grabando hace más o menos dos años que viene esto ya de lo que es sebas garcía con ondas alfa y en este momento estamos promocionando la canción esperanza esperanza es una canción que le canta con amor y respeto a la conservación de una memoria histórica para contribuir a evitar que se repitan hechos de odio de tristeza y de violencia que han pasado muy lamentables en nuestra ciudad en nuestro país y bueno a cualquier lugar a cualquier persona en el mundo que la toque las letras y la música de esperanza bienvenido sea para que la escuche esperanza es una canción afrocaribeña de la influencia que hemos recibido pues como ese nombre que dice agrupa áfrica la influencia que hemos recibido áfrica lo que se ha construido en el caribe también con con lo que había aquí antes de que llegaran los africanos mezclado con esa influencia africana entonces esa música afrocaribeña que tiene un toque buscamos hacer una literatura en lo que se dicen las canciones o sea escribir de una forma poética y también un toque como te hablaba andrés de electricidad que hace contexto en la modernidad pero acústica entonces es una mezcla de lo que es acústico los instrumentos grabados toda la frecuencia los músicos tocando con los elementos electrónicos que también hacen parte de la modernidad de la música si desean apoyar a este artista el cual también estuvo por nuestro municipio como maestro en la escuela de música lo pueden encontrar en las redes sociales o pedir sus canciones en las diferentes emisoras y canales del país estamos en todas las plataformas de streaming streaming significa transmisión entonces es spotify, deezer, itunes, claro música, google play también estamos en youtube, tenemos las redes sociales, el instagram sebasgarciamusic, arroba sebasgarciamusic, el facebook también arroba sebasgarciamusic y también estamos en twitter arroba sebasgarciamus, ahí nos pueden encontrar, nos pueden seguir para compartir y encontrarnos en este contenido que está hecho para todos y buscando expresar un cariño y una voz común en este viaje navegando entre absurdos anhelamos verdad completa en este viaje a pesar de lo confuso germinamos con fuerzas nuevas nuevas a toda la comunidad de Guatapé, a todas las personas que nos vean del Peñol, de San Rafael y los pueblos cercanos los invitamos a escuchar Esperanza, canción de memoria histórica que está dedicada con mucho cariño a unos hechos para que no se vuelvan a repetir de tanta violencia, de tanto odio y tanta tristeza que a veces ha vivido en nuestro país pero con esperanza porque hay que luchar por los sueños y por seguir saliendo adelante Sebas García, muchas gracias Con el fin de recolectar fondos para lo que será el apoyo al Centro de Protección Social del Adulto Mayor CPSAN este próximo 24 de marzo se estará realizando un comedor comunitario el cual contará con diversas actividades las cuales serán lideradas por la parroquia Nuestra Señora del Carmen Tendremos una actividad muy importante también en nuestra vida comunitaria y social que es un día de ayuda, de promoción, como especie, como podríamos decir un trabajo como encomunado a favor de lo que ya hemos llamado primero asilo de ancianos, luego centro de bienestar del anciano ahora se llama CPSAN ya el Ministerio de Salud le ha cambiado le ha dado unos nombres determinados para ello que significa Centro de Protección Social al Adulto Mayor que bien sabemos donde queda aquí en nuestro municipio ahí junto al colegio allá tenemos 17 personas que se están beneficiando del esfuerzo de toda la comunidad y con el aporte también de sus familias y de muchas personas e instituciones que colaboran con ello con ese fin y desde el año pasado instauramos que siempre el puente siguiente a la fiesta de San José en marzo lo dedicaríamos para hacer algunas actividades para beneficio de este centro es responsabilidad de toda la comunidad el cuidar por nuestros adultos mayores y lo decía el Papa el que no tiene esta dimensión de ayuda a los ancianos va a perder también una dimensión más tarde para que le ayuden a él lo que hagas con lo que hagamos hoy mañana será para bien nuestro también entonces desde ahí queremos hacer ese programa que va a ser muy significativo de mucha trascendencia para nuestro centro de bienestar del anciano y también pues para toda la comunidad porque es una oportunidad de manifestar la solidaridad cuál es la invitación para que ese día en las actividades que tenemos que cuáles son especialmente el comedor aquí venta de empanadas y todas estas cuestiones que se hacen cada vez que hacemos ahí algún evento habrá un bingo también habrá restaurante servicio de restaurante se entregarán algunos bonos voluntarios para que la persona dé el aporte que quiera el bingo se elaboraron ya las boletas tiene un valor de 10 mil pesos se jugará a partir de las 2 de la tarde y hay unos premios muy buenos ojalá que muchos se vinculen a ello lo que queremos también por este medio es invitar a muchas personas que tengan disponibilidad sabemos que aquí en Guatapé hay muchas personas ya jubiladas que viven aquí que se han vinculado a estas obras sociales vinculándose como voluntariado para que en ese día nos ayuden también en la programación sobre todo en el comedor y para que las distintas familias restaurantes, negocios nos apoyen dándonos desde los graneros los materiales para esos alimentos de los restaurantes si nos quieren colaborar los hoteles todo esto que iría en bien de esa institución el año pasado nos fue muy bien y esperamos este año que nos vaya mucho mejor es un deber de todos el ser solidarios con nuestros adultos mayores que más necesidad tienen porque están en dificultades necesitan el apoyo de la comunidad y que todos podemos ofrecerles el 24 de marzo todo el día estaremos aquí trabajando las actividades principales son entonces el comedor venta de empanadas y toda esta cuestión de fritos de frituras y luego viene también la la venta de el bingo que ya se están vendiendo las boletas esperamos también que muchas personas nos colaboren para la venta y las rifas que vamos a realizar y esperamos la colaboración de toda la comunidad en estas actividades desde este miércoles 6 de marzo la iglesia católica se prepara para lo que será la celebración de la semana mayor un tiempo de reflexión y acercamiento con dios desde la parroquia nuestra señora del carmen nos dan a conocer el balance del inicio de la cuaresma con la imposición de la santa ceniza y nos explican la importancia de este acontecimiento y lo que conlleva de ahora en adelante desde la parroquia queremos informarles sobre la actividad que realizamos en el día de ayer primero es decirles porque esto obedece a una logística que tenemos también muy bien estructurada en cuanto a lo que es el miércoles de ceniza donde vamos quienes van quienes nos van a colaborar entonces tuvimos una buena preparación en el sentido de que conseguimos las personas que nos podían ayudar un sacerdote tres seminaristas estuvimos para ir a casi todas las veredas de la parroquia y aquí en el pueblo pues atender lo mejor posible a toda la comunidad sea lo primero como decirles que estamos muy satisfechos por la respuesta tan significativa que dieron en el día de ayer todas las personas la mayoría de nuestra comunidad como se vieron motivadas para iniciar este proceso a ver que lo que yo quiero resaltar en esto es que de un proceso que se inicia de de decimos como cristianos de conversión de cambio de vida quien es el beneficiado es la persona en primer lugar segundo toda la comunidad y segundo como cristianos damos un testimonio también de compromiso por eso yo me extraño que a veces algunos medios u otros medios no den ninguna importancia y pasen por alto todos estos acontecimientos cualquier noticia tonta o sin ninguna trascendencia la publican y la republican y hacen esto una cuestión de estas que mueve gran cantidad de la población por ejemplo en Colombia millones puede decirse 10, 20 millones que participan de esta celebración y no es ninguna noticia en muchos medios entonces es triste eso porque esto si se le tiene en cuenta si se promueve aunque no es para hacer proselitismo pero están mostrando que hay posibilidad de una nueva Colombia de gente que quiere cambiar de gente que es capaz de perdonar de gente que es capaz de organizarse para salir adelante desde esa dimensión yo lo valoro y también para nosotros cristianos desde el punto de vista espiritual fue una labor extraordinaria gracias a ustedes que nos dan esta oportunidad de manifestarle también a la comunidad pues de su actividad de sus servicios y porque fue muchísima la gente que nos acompañó ayer y su generosidad también se dio inicio la campaña comunicación cristiana de bienes la cual pretende fortalecer los programas y proyectos solidarios que se tienen en el municipio y en la región en pro de las personas más necesitadas saben también que con motivo del acuarisma se inicia en Colombia a lo que llamamos la comunicación cristiana de bienes ayer lanzamos el proyecto y ya se inició y recogimos millón ciento cuarenta mil pesos con ese fin en las eucaristías es un dato también muy importante y las personas deben saber que ese fondo va para precisamente esa ayuda que son nuestras casas de pan y vida el servicio a la casa de paso que hay en Río Negro que es muy importante que ustedes lo sepan como medio de comunicación por este medio de comunicación hay una casa en Río Negro en donde se presta el servicio a las familias que tienen enfermos en los hospitales y allá pueden dormir por muy precios muy solamente significativos muy bajos entonces aprovechar todo ello con este fondo se ayuda esa casa para que nuestros nuestras personas de este oriente antioqueño también se beneficien también para los migrantes saben el problema tan grave que tenemos en Colombia de la migración todas las personas que andan por este país de otros países entonces también para ayudarles y acogerlos o sea que iniciamos muy bien nuestra acuareba ahora queda el compromiso de cada persona para que inicie su proceso verdaderamente de cambio para beneficio propio y de toda la comunidad y mucha atención porque se extiende la invitación a todas las personas que quieran hacer parte del programa La Ruta de la Salud a una reunión informativa la cual se realizará este próximo miércoles 13 de marzo en el Parque Educativo El Zócalo a partir de las 2 de la tarde se le recuerda que esta reunión es obligatoria para quienes deseen participar de este programa El día de hoy quiero hacerles una invitación muy especial a todas las personas del municipio que están pendientes pues como del programa La Ruta de la Salud que es un programa que se ha venido desarrollando desde administraciones anteriores y que se ha tratado de dar pues como continuidad durante estos años y que el año pasado pues tuvo pues como un problema administrativo y desde mitad de año no está activo pues como el programa entonces es como a todas esas personas que están interesadas en participar del proyecto del programa a que participen de la reunión informativa que se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de marzo en el Parque Educativo a las 2 de la tarde El objetivo de esta reunión es darles a conocer cuáles son los parámetros y requisitos y las nuevas condiciones que se tienen para participar del programa durante todo este año Es importante aclarar que esta reunión es de obligatoria asistencia si quieren participar en el programa y que adicional a esto se estará entregando el formulario de inscripción para dicho programa El programa La Ruta de la Salud es un programa pues que se tiene desde la Administración Municipal y que busca acercar a las personas que tienen alguna dificultad de salud y sobre todo si son patologías crónicas a profesionales pues especialistas o a los tratamientos médicos especializados para la atención de la patología Entonces desde el municipio se da pues como el subsidio de transporte sea a la ciudad de Medellín a Marinilla o a Río Negro dependiendo pues como del caso y con la debida pues justificación del tratamiento se le da pues a las personas del municipio de Guatapé y que cumplan pues como con los requisitos que se estarán dando pues como a conocer más a fondo en esta reunión los esperamos pues a todos y esperamos que este año tenga pues como mucha continuidad y acogida el programa muchas gracias Actualmente en nuestro municipio se viene desarrollando el proyecto de perfil alimentario nutricional una apuesta de la gobernación de Antioquia que se lidera a través de Maná y que permitirá diseñar programas y proyectos orientados a impactar las condiciones alimentarias y nutricionales encontradas en la población antioqueña bueno el perfil alimentario y nutricional es la apuesta que está haciendo la gobernación de Antioquia de mirar la seguridad alimentaria en el departamento de Antioquia desde el 2004 no se realizaba un perfil en el departamento que estamos haciendo nosotros vamos a tomar 3.064 hogares en todo el departamento de Antioquia aleatoriamente de igual manera en algunos municipios vamos a hacerlo por subregiones y en las subregiones tomamos 3 o 4 municipios ya tenemos identificados los hogares que vamos a visitar vamos a realizar unas visitas con nutricionistas unos bioquímicos que son los bacteriólogos vamos a tomar las muestras de sangre y en especial a las personas le vamos a hacer una valoración antropométrica que es esto lo vamos a medir a pesar y a tomarles un perímetro de medidas corporales todo esto conforma el estudio y ahí sale el perfil alimentario de los hogares miramos que están comiendo los antioqueños que necesitan los antioqueños a nivel de seguridad alimentaria también también vamos a evaluar la parte de actividad física de promoción y prevención sedentarismo que consumen los jóvenes a nivel de de televisión de comerciales de publicidad también se va a hacer unas preguntas acerca de esto es importante porque como te lo decía ahorita necesitamos mirar cuáles son las falencias en alimentación y nutrición acá en el departamento especialmente en el municipio de Guatapé y los municipios donde nosotros vamos a llegar ellos nos sirven de de colaboración de estudio no vamos a traerles inmediatamente al hogar una un beneficio sino que el beneficio es general beneficios para toda la población si lo vamos a beneficiar con con los programas como te decía de de acá salen las políticas por ejemplo de restaurante escolar de los mercados comunitarios de ayudas al adulto mayor cierto entonces y muchas otras investigaciones algunas como la encuesta calidad de vida nos ayuda a tomar otras investigaciones la el perfil alimentario nutricional también hace eso ayuda que como el nombre lo dice es la alimentación y nutrición pero también nos ayuda a tomar otras investigaciones más futuro el club halcones de biciclos de nuestro municipio fue nominado por la comisión antioqueña de biciclos en la noche de los mejores 2018 como mejor club a nivel regional este evento fue realizado en la ciudad de medellín gracias al trabajo realizado por los entrenadores padres de familia y deportistas se logró para el club los halcones de guatapé ser nominados como uno de los mejores clubes del oriente antioqueño mostrando el buen trabajo y el proceso que se ha traído de años atrás un evento de carácter regional la comisión antioqueña de biciclos va a celebrar la noche de los mejores 2018 es decir tantos clubes deportivos como deportistas se le va a hacer un reconocimiento especial por el trabajo que se hizo durante todo el año 2018 se llama la noche de los mejores y estamos nominados municipio de guatapé el club deportivo de los halcones estamos nominados a la categoría como mejor club deportivo la subregión de de las mejores subregiones no solamente el oriente antioqueño sino que incluye todas las subregiones del departamento esta nominación es inédita para el club porque en el último año que venimos haciendo un trabajo administrativo nunca se había notado tanta presencia por parte del club en el tema de competidores ranking a nivel departamental y el reconocimiento también como club deportivo por parte de la liga de ciclismo de Antioquia el club viene avanzando administrativamente logrando obtener reconocimiento deportivo lo que le permite gestionar y mejorar los procesos que se tienen en el momento si hay dos cosas para resaltar primero el club deportivo si bien venía funcionando faltaban alguna documentación que exige la liga y la comisión antioqueña de biciclos para poder estar insertos como en toda la dinámica competitiva logramos formalizarnos tenemos el reconocimiento deportivo municipal y el reconocimiento deportivo por parte de la liga del departamento de Antioquia ese avance tanto administrativo como deportivo nos creemos que ha sido el producto de que nos hayan nominado porque anteriormente no teníamos acceso como a mayor por ejemplo el tema de acceder a donaciones por parte de la liga el club nunca había tenido como la posibilidad y el tema estrictamente deportivo los deportistas del municipio de Guatapé es la disciplina que más logro le está trayendo al municipio y la mayoría de los competidores élite que tenemos están rankeados entre los el primer lugar tenemos dos y el resto está entre los cinco primeros entonces una buena noticia para el municipio y el tema del club deportivo se ha venido consolidando en los últimos años que ha permitido pues que nos tengan como en ese criterio a nivel departamental también con el fin de fortalecer el proceso de aprendizaje del área de danza de nuestro municipio se realizó un taller en técnica clásica el cual contó con el acompañamiento de un maestro de caldas antioquia durante dos días alumnos del área de danza del centro de formación artística participaron de un taller con un maestro especialista en técnica clásica esto con el fin de aumentar los conocimientos de quienes vienen haciendo parte de este proceso además de mejorar las técnicas dancísticas y el cuidado corporal esta semana tuvimos una visita muy especial el maestro juan jose del municipio de caldas antioquia nos visitó y nos estuvo dictando una excelente clase en técnica clásica con el fin de que nuestros estudiantes se comiencen a formar y a cuidar en cuestiones corporales y dancísticas y empezar como elevar un poco más el nivel de los procesos de aquí del centro de formación el profe nos estuvo acompañando desde el día miércoles todo el día el día jueves y terminamos el día jueves en la noche con un montaje preparatorio el cual sería la clausura de este año de esta manera se continúa mejorando constantemente y fortaleciendo los aprendizajes para que los estudiantes se motiven a continuar con este proceso y que se vaya mejorando la técnica y el nivel dancístico fue un entrenamiento en pro para la danza entrenamiento físico para la danza para todos los bailarines los fundamentos básicos en la técnica que es el entrenamiento pues de los bailarines como tal y nos apoyó pues mucho en formación para nosotros como formadores para continuar nuestros procesos entonces pues nada fue maravillosa la visita de este maestro nos enriqueció mucho el área de danzas y pues nada esperamos contar con visitas nuevas visitas de otros profes de otros maestros que quieran seguir como dando todos sus aportes aquí en nuestro municipio y pues próximamente se habrán nuevamente del área de danzas y de los procesos que estamos sacando nuevos y de las creaciones que estamos vamos a presentar a partir de toda esta formación que vamos a empezar a tener no solamente conmigo sino con maestros que vienen desde otros lugares a ofrecernos un poco de ese conocimiento entonces esta básicamente es una invitación para que se animen a participar en cualquiera de los procesos de formación en este caso el área de danza se está dándole fuertemente como a la formación integral de todos los estudiantes hasta este momento los acompañamos con la información más relevante de esta semana los invitamos para que visiten nuestras redes sociales en facebook en youtube o también a través de twitter y nos podrán encontrar como corpagua tv los dejamos con la programación de nuestro canal nos vemos en nuestra próxima emisión hasta pronto y